Y un docente huancabelicano será recluido en el penal de Huamancaca por el delito de tráfico de influencias. Según las pruebas presentadas, el hombre habría recibido una suma de dinero para beneficiar a un destaque en el sector salud de nuestra región. Carlos Martínez Monge, un docente huancabelicano de 61 años, quien es denunciado por tráfico de influencias simulado por el tercer despacho de la Fiscalía Anticorrupción, fue derivado al penal de Huamancaca Chico por una prisión preventiva dictada por el Juzgado de Investigación Preparatoria. Parece exagerado. Más por lo que está postulando, el señor fiscal está postulando cartas de influencia simulada. Yo creo que, y por las diligencias que están en la formalización, durante cuatro meses será suficiente para que se resuelva la situación jurídica del imputado. El denunciado, según las pruebas presentadas por el tercer despacho de la Fiscalía Anticorrupción, había recibido dinero para un supuesto favorecimiento en un destaque del sector salud de nuestra región. Pero a pesar de que en un primer momento este personaje aseguró no conocer a ningún funcionario de este sector, fue casi al término de la audiencia, y tras la pregunta del juez Tito Barrón, que Carlos Martínez reconoció parte de las pruebas de su delito, como las de conocer a Aldrin Zárate y a Fernando Orihuela. ¿Usted le dijo que conocía a Aldrin Zárate, a Fernando y a Orihuela Fernando? Yo estoy considerado un responsable de todo. ¿Le dijo, dijo usted a la señora? Sí le dijo. ¿Le dijo o no le dijo? En honor a la verdad, ha manifestado y ha reconocido gran parte de los hechos. Manifestando que sí, efectivamente, ha sido un buen deseo que ha tenido de ayudar, de colaborar, pero no con una circunstancia premeditada. Como manifiesta el señor Fiscal y está en la denuncia, fue un buen encuentro casual que ocurrió en el Salud. También ha indicado la declaración, la presencia del esposo de la denunciante. También necesitamos citar a esta persona que brinde su declaración, entre otras declaraciones testimoniales. En este caso, y a pesar de que la Fiscalía solicitó nueve meses de prisión preventiva, el Juzgado de Investigación Preparatoria dictaminó el traslado al penal de Huamancaca Chico por un plazo de cuatro meses, tiempo que deberá utilizar el Ministerio Público para concluir con este caso de tráfico de influencias, que como lo menciona el juez Tito Barrón, es un delito que usualmente tiene a más de un implicado. Se investiga un proceso de tráfico de influencias, por su misma figura jurídica, generalmente participan más de una persona, porque se trata de incluir una autoridad que tiene competencia para resolver algo.